Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Agudelo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Katherine Tobar. Bueno, la idea de este video es poder exponer la forma en la que Bimaster ha cambiado nuestras vidas y no solo va en el tema adquisitivo y de dinero que finalmente es por lo que buscamos como esta oportunidad de negocio. También nos ha impactado a nivel de crecimiento personal, de desafíos, de persistencia, porque pues finalmente para tener un negocio rentable, tener cualquier cosa en tu vida, requieres varios ingredientes que, no sé, en la escuela, en la universidad no te enseñan y te lo enseñas como rodarte y salir de tus miedos, de tu zona de compor, enfrentarte a nuevas cosas y veo que Bimaster ha sido como artífice en ese crecimiento. Entonces veo que esta es una oportunidad o vemos mejor que esta es una oportunidad para expresarlo, para decirlo y no sé si Katherine también va a decir algo adicional. Sí, tuvimos realmente una gran asesoría y acompañamiento, la cual nos ayudó a enfocarnos en el proceso, en que realmente buscáramos un producto que sirviera al público y diéramos esa oferta de valor. Pues no fue fácil porque nosotros no estamos acostumbrados como a salir en redes sociales, a publicar y pues todo este tema de desarrollo del marketing orgánico, pues nada, lo aprendimos desde cero y tuvimos pues como todo el acompañamiento en el proceso. Bueno, esperamos que quienes estén viendo este video les sirva como motivación, no solo buscando el que es el fin, el objetivo económico, sino también a partir de ese crecimiento personal, tener como consecuencia el objetivo económico y que finalmente las redes sociales y este tema del internet nos permite cumplir como esa máxima que dice que impacta millones y te llenará de millones. Gracias. Gracias.